Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Multicode Clásico, hoy en Infinite Warfare, con Rikerex Keral. Muy bien. Vamos a jugar duelo por equipos en Scorch. Este va para... ¿Has visto mi nave? Mátalo, mátalo. ¿Has visto mi nave? Sí, estaba mirando tu nave y casi me matan. Mira, mira. Me da un montón. Y me adentro al sol. Es una pasada los gestos. Bueno, vamos al lío hoy. Mierda, tío. Me caen fatal las escopetas. Soy el único que ha matado del equipo, con eso te digo todo. Yo estaba concentrado con mi... Eh... ¿Te podías cambiar de equipo, la verdad? Eh... Chaval, pica tú bien. Mira, cambia de equipo. Es la unza, tío. Madre mía. Qué mal vamos, eh. Qué malo juegas, eh, tío. Te he matado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pues si me has dado bien, te has volado. De cadera, eh. Yo digo, qué bueno es ese bot, tío. Me gustaría saber dónde me han pagado, porque... Pues de cadera. ¿Te imaginas que te mato ahí cuando estás en 24? Para la chem. ¿Ha sido eso? ¿Has visto un resplandor? Eso puede ser... Lo de la habilidad... De ir más rápido. Sí. Que esta gente, si te recuerdas, tiene las habilidades... Invisible... Como el mío. Aquí no me he dado de un montón. Aquí no me voy. ¿Estás vivo? Aquí no. Con la edad cuesta mucho de dar, la verdad. Llevas una mierda de arma, hay que decirlo, eh. Sí, sí, la verdad. Porque comparado con lo mío, mira. Este era uno de los subfusiles más rápidos de cadencia. ¡Qué doble! ¿Lo has visto? Tranquilo, tranquilo, que ya estoy yo. Tiene mucha cadencia este arma, pero es malilla, la verdad. Uy, están detrás. No sé si la llevo con fuego rápido. Nos reventamos la cabeza. Dale, llevo 10. Perdón, amigo. No me salía el nombre. Joder. Joder, que tiraco, fuck. Están detrás de todo, eh. Sí, ¿qué quieres que haga? Salir con vida. Tengo un robot subnormal encima mío. Va a tirar el UAV avanzado. Y lo de la cámara, que te giras y no hay ningún problema de vista ni nada. ¿Problemas a qué te refieres? Ok, sí, a veces movimientos muy rápidos. A veces. Por ejemplo, le trae algo al otro. O los de Alphans Warfare. Te molesta, ¿sabes? Moverte muy rápido la cámara. No, tío. No me las haces cuando me quedaba un poquillos. Nada, espérame que me quedaba la mitad igualmente. A gusto, no. No me falta. No me preocupas. No. No te preocupes. No me preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. un montón a intentar conseguir todos los nucleares ahora ya porque con el World Guard 2 lo hemos dejado un poco teniendo que conseguir nuevas armas para como jugamos todos los días para recompensas y portar los vídeos al canal de nuevos, pues lo hemos dejado un poco en Infinite pero los Contra 3 de Zombies por ejemplo yo lo sigo haciendo así que bueno, se podrían conseguir más armas nucleares de las otras que quedan y pues nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy ya sabéis que podéis dejar like si es así que ha ayudado muchísimo con el canal y suscribiros si no lo estáis para no perderos con los próximos vídeos hasta la próxima